¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Gracie se convirtió en una moto mami cuando Rosalía se presentó en Bogotá, Colombia, compartiendo con el público lo mucho que valió la pena haber dejado su primogénito en casa para poder conocer a la española. Hace un par de días Rosalía se presentó en Colombia su tour Moto Mami, por lo que Gracie no perdió la oportunidad de estar en primera fila presenciando el concierto de la española, así como compartir con sus fans algunos videos de lo bien que la pasó. De hecho, fue a través de sus Insta Stories, donde dejó ver lo fan que es de Rosalía al cantar cada uno de los temas de la española. Muchas lágrimas la noche de anoche, lágrimas bonitas, escribió Gracie. Y aunque en un principio no estaba cerca del escenario, luego mostró que se encontraba a un lado del equipo de sonido, además de que estuvo en el Batch Taik, para abrazar a Rosalía. La moto mami me cargó. No saben todas las veces que tenía un nudo en la garganta de admiración e inspiración, escribió Gracie junto a un bumerán de ella siendo abrazada por Rosalía. La colombiana también compartió un pequeño video de su encuentro, donde Rosalía no duda en abrazarla, y ella decirle que su look era de una moto mami, aunque Gracie también acompañó sus clips de fotos de unas palabras reveladoras, confesando que se habían separado por primera vez de su primogénito para asistir al concierto, concierto que la llenó de inspiración. Fui feliz. No saben lo inspirador que fue para mi salir de casa por primera vez hacia otra ciudad, dejar a calle en casa, y con él, un pedacito de mi corazón. Venir a disfrutar a la moto mami y confirmar con mis ojos y un abrazo lo maravillosa que es. Qué lindo los artistas que logran conectar, conectar con sus sueños y con las personas que disfrutan de él. Gracias Rosalía porque necesitaba inspirarme y reconectarme con mi camino, y lograste eso y más. Qué arte. Y qué afortunada de estar rodeada de un equipo hermoso que te admira, te respeta y cree en vos, y pues como no creer, fui feliz de poder tener la oportunidad de acercarme y de hacerme. Sentir todo lo que yo sentía, salió mi lado más fan, fueron las palabras de Gracie. Por lo que Rosalía no dudó en comentar, amiga te quiero, gracias por estar ahí. Así que a pesar de haber dejado por primera vez a su pequeño Kai, Gracie disfrutó de su noche junto a Rosalía. My Bahía y más. Pero tú qué opinas, espero que este video te haya gustado, y si fue así, regálame un lindo me gusta. Si no estás suscrito, apóyame suscribiéndose al canal, y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos en un próximo video.